Este 4 de septiembre se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión Especial que trabajará en la próxima reforma electoral. Estará integrada por un miembro de cada bancada del Senado. Su propósito es de estudiar los diferentes proyectos electorales que ya fueron presentados en la Cámara Alta y unificarlos para presentar la próxima reforma. Lo que creemos que es importante es que haya algún tipo de tecnología en el medio, porque el mayor fraude electoral se da cuando se confirman las actas. Entonces la idea es que ahí termina la jornada, la urna imprime ya un acta y ese acta se verifica con los votos físicos. En cada una de las urnas se valía el acta y ya queda como acta definitiva, si hay alguna diferencia se hace algún tipo de observación y demás. Por otro lado, el Senador Hugo Richer aseguró que se debe trabajar en las mesas electorales. Yo creo que hay un tema estratégico acá, que es el tema de las mesas. Así como está la representación en las mesas, eso le favorece solamente a los partidos tradicionales. O la mesa puede estar integrada con representantes de partidos y representación de la sociedad civil, o solamente representantes de la sociedad civil siendo de su carga pública. En la Argentina, por ejemplo, son los maestros. Acá pueden ser los estudiantes universitarios. También conversamos con el Senador Tony Apuril Dagamos y dijo que la ciudadanía está buscando tener listas abiertas. Hay veces cuesta entender que el desbloqueo de listas no es realmente lo que la gente está queriendo o está interpretando. El desbloqueo de listas lo que hace es que este nombre pone acá nomás, pero vos no podés cambiar esa constitución de esa lista. Y yo quiero poder votar por alguien que no esté en esa lista o quiero poder banearle a alguien que no está en esa lista. No lo voy a poder hacer con el desbloqueo nomás. Entonces tengo que ver de que se puedan hacer las listas abiertas donde vos puedas votar por este sí y por este no. De manera tal que vos hagas tu propia, entre comillas, lista. Para eso es necesario sí o sí que esté el voto electrónico instalado. Estuvimos hablando con los principales referentes de bancada de la oposición sobre esta comisión que pretende estudiar la reforma electoral. Como bien ustedes pudieron ver, hay 32 proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso y la idea de esta comisión es estudiar todos estos proyectos y llegar a un consenso para que de todos estos proyectos salga un proyecto que se amolve a la próxima reforma electoral paraguaya. Para A24 Paraguay, Francesco Fiorio.